Soluciona esta consulta con sus preguntas los graves problemas que atraviesa el Ecuador de ninguna manera. La seguridad del país depende de la pregunta uno, independientemente que yo sí esté a favor de que se extradite a personas que estén vinculadas con el narcotráfico y crimen organizado para que después no hagan la fiesta en las cárceles ecuatorianas, que es un desastre aquí en el país. Entonces, esto es algo que hay que analizar. Obviamente también se vincula siempre y hay algunos procesos, algunas personas mencionan a León Mebrez Cordero o a Sixto Durán Ballén en consultas que ellos han dado en las que la gente ha rechazado el contenido de las preguntas, incluso si han habido preguntas buenas, correctas, por alguna mala situación de popularidad de los presidentes de ese momento. ¿Qué decirle ahora de un presidente que lamentablemente por su mala política económica, por su falta de empatía en los temas sociales, pues hoy tiene una de las credibilidades más bajas de la región latinoamericana? Sin embargo, soy una persona demócrata, soy una persona responsable, evidentemente no puedo adoptar posturas a veces irreflexivas o un poco radicales de algunos, no sé, todo no, sin aplicar, sin analizar el contenido de las preguntas, ni tampoco todo sí, sin analizar el contenido de las preguntas. Hay que ser responsables. Lo que yo le mencionaba también, o sea, mire usted la contradicción, estamos yendo a una elección a elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana, una institución seriamente cuestionada, yo misma la he cuestionado, y estamos en una pregunta cambiando constitucionalmente el modo de elección de las autoridades de control que involucra a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En fin, hay una serie de contradicciones, pero esto habrá que analizarlo con mayor calma y buscando el beneficio del país. Probablemente el presidente pudo buscar otra vía para plantear estos temas, vía reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional, con mayor debate, una mayor amplitud, en fin. Pero las cosas están como están, y creo que lo responsable es analizar con calma cada uno de los aspectos, no tomar posturas radicales por, digamos, sentimientos personales de animadversión o de simpatía hacia el presidente de la República, sino más bien sobre lo que es mejor para el país de forma coherente, responsable y objetiva.